Muy buenos días, señoras, señores, periodistas, miembros de comunicación de Zacatepeque, bienvenidos. Les hicimos la invitación para que nos acompañaran y poder cubrir este comunicado de prensa que Leonel va a hacer el día de hoy. Les agradezco mucho. Muchas gracias, buenos días, gracias por su presencia. Gracias por su presencia. Y que finalmente ratificaron a Sandra Torres como secretaria general del partido. Asumí el compromiso de renovar los cuadros legales y formales de la dirigencia departamental y municipal, así como incorporar a nuevos liderazgos y personas que por su trayectoria de vida le dieran nuevos brillos al partido que después de 20 años de vigencia necesitaba ser renovado y replantear sus objetivos y visión. Con base en esas premisas desarrollamos el trabajo de organización y posteriormente, aún con la limitación del tiempo, nos dedicamos a la búsqueda de las y los candidatos que representan para su municipio y a nivel departamental una opción real de cambio y compromiso de servicio. Uno de los principios no negociables sobre los que trabajamos y asumimos compromisos fue la fidelidad y lealtad en cada uno de nuestros actos y así nos condujimos siempre, hasta la fecha. Ha finalizado la primera vuelta del proceso electoral 2023 y me siento satisfecho con el trabajo de campaña realizado, el que me permitió plantear con claridad y transparencia quién soy, junto a las dos damas que me acompañaron en la planilla de diputados, Miriam Sagastume de Sosa y Teresa de España Chile, lideresas con una hoja de vida intachable y una vocación de servicio admirable. Reitero el agradecimiento a cada uno de los candidatos alcaldes de los 16 municipios, así como a sus respectivas planillas y equipos de apoyo que nos acompañaron con convicción y compromiso durante los meses de campaña. No puedo dejar de mencionar lo más valioso del proceso recién finalizado y es la grata e invaluable oportunidad de compartir con cientos de personas que me permitieron de manera personal saludarles y vernos a los ojos como es correcto para trasladarles nuestros proyectos. Gracias con todo mi corazón a cada vecino de Zacatepeques por el apoyo, cariño y las puertas que dejamos abiertas. La política implica hablar, escuchar y actuar, implica no ser ave de paso, sino asumir compromisos que partan de valores con los que cada uno hemos sido formados y que nos permitan conducirnos por la vida con corrección y la frente en alto. Siempre he creído que los principios y valores no son negociables, aun cuando según las prácticas políticas tradicionales haya personas que piensen que siempre su mando se gana, porque a veces en política su mando se resta. Personalmente no comparto esa posición y es la principal razón por la que hoy estamos aquí. Entiendo que terminada la primera etapa del proceso electoral y como es normal al enfrentar una segunda vuelta entre dos candidatos finalistas, se busque el acercamiento con actores políticos que en su momento participaron con distintos partidos políticos. Sin embargo, en esta ocasión he tomado la decisión personal de renunciar a la UNE y como consecuencia no activar en la segunda vuelta. Dicha renuncia la presenté desde el 7 de julio del presente año ante el Tribunal Supremo Electoral. El acercamiento que durante esta segunda vuelta ha tenido el señor Sergio Celis Navas con la candidata presidencial Sandra Torres me hace tomar total distanciamiento y separarme totalmente del partido. Debo dejar claro que no me une afinidad con él, que no he tenido ningún tipo de relación política con el señor Celis Navas, pero siendo consecuente con mis principios y las razones por las que inicié el trabajo de renovación en la UNE, no me permiten en lo personal retroceder un solo paso. Mis actos son y serán siempre consecuentes con mis principios. Manifiesto mi respeto y felicitación a cada uno de los candidatos a alcaldes electos. Conozco a la mayoría y son personas íntegras y con las mejores intenciones para hacer prósperos sus municipios. En las actuales circunstancias deseo lo mejor para Zacatepeques y que cada uno pueda actuar en libertad y responsabilizándose por las consecuencias de sus actos. Finalmente, nací en este departamento, seguiré viviendo en Antigua Guatemala y hasta donde Dios me dé vida, espero seguir con la frente en alto, caminando por las calles, viéndonos a los ojos con admiración y respeto, como nos enseñaron. Mi motivación de postularme a un cargo de elección popular fue y seguirá siendo servir a mi departamento. Es una decisión que responde a la vocación y vocación que debemos ir involucrándonos e ir generando nuevos liderazgos. Un abrazo fraternal y bendiciones para cada vecino del departamento de Zacatepeques. Muchas gracias. Licenciado, una consulta. ¿Por qué razón estaría interesada la dirigencia nacional de la UNO en ocultar a los vecinos de Zacatepeques que el exdiputado Sergio Seriz tiene acuerdos con ellos? Le voy a ceder la palabra al secretario que fungió como secretario de organización durante el periodo que estuvimos a cargo de la UNO en el departamento. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de poder responder a esa inquietud. Nosotros siempre hemos actuado de frente, viéndonos a los ojos, y algo que nos ha caracterizado es hablar con la verdad con cada uno de los vecinos. Creo que en momentos como este, cruciales para la democracia del país, se hace necesario hacer la interpretación correcta y la lectura correcta de los hechos que están sucediendo. Y hablarle a la gente con la verdad es un factor fundamental para poder continuar adelante con cualquier proceso. Que genere confianza en los vecinos y en los votantes. La razón por la que el diputado Sergio Seriz ha tenido acercamientos con la UNE y por qué la UNE y su dirigencia pudieran interesarse en no hacerlo público, pudiera responder en buen chapín quizá a la vergüenza o a la pena que ambas partes puedan sentir demostrarse uno al otro. Porque tanto el diputado Celis como la UNE tienen un pasado en común de militancia política que nosotros no cuestionamos. Cuestionamos simplemente los resultados y los efectos que para el departamento de Zacatepeque esa unión ha tenido. Nosotros en el momento de tomar la decisión de trabajar con la UNE lo hicimos de frente, de manera abierta, dando una conferencia de prensa, indicando las razones por las cuales empezábamos un proceso de renovación de cuadros y de liderazgos que consideramos impostergables en todos los partidos políticos, siempre y cuando se hable con la verdad y que la gente, para tener confianza en las organizaciones políticas, sepa de principio a fin quienes están detrás de cada partido político o de frente a los mismos. Así que las razones por las que la dirigencia quiera en algún momento no hacer oficial la participación no solo es del señor Sergio Celis, hay algunos otros políticos locales, ex funcionarios públicos que también están involucrándose en el proyecto y nosotros creemos que el país y el departamento lo que necesita en este momento es ser informados con la verdad y saber quiénes quedan detrás de cada partido. ¿Han tenido alguna reunión con la candidata presidencial luego de la primera vuelta de elecciones? En efecto, después del 25 de junio, aproximadamente tres días después, tuvimos una reunión a nivel nacional con todos los secretarios departamentales y coordinadores departamentales, con la secretaria, bueno, con la candidata Sandra Torres, en la cual ella personalmente manifestó que se iba a respetar la toma de decisiones para esta segunda vuelta de manera institucional, cosa que ella manifestó que no se había realizado en los dos procesos electorales anteriores. Sin embargo, pues hoy estamos acá, en estas circunstancias, viendo que no se le dio cumplimiento a cabalidad a lo que ella personalmente dijo. ¿Se sienten defraudados ustedes de haber hecho un trabajo en la primera vuelta y que se retome o se le dé prioridad a la vieja política en esta segunda vuelta? De ninguna manera, de ninguna manera. La primera vuelta, a mí en lo personal y al equipo de trabajo, tanto departamental como a los equipos municipales, nos permitió hacer lo que se debe hacer en la campaña electoral. Y es hablar con la verdad, hablar de los problemas, ver qué soluciones se le pueden dar. Y eso lo que nos permite, o en lo personal a mí me permitió, fue que me abrieran las puertas de distintos hogares, de distintos sectores, para poder con esto continuar con mi vocación de servicio en una carrera política. ¿A qué se debe o qué consideran ustedes que le haya dado prioridad, doña Sandra, a un político que ha pasado, ha desfilado en diferentes organizaciones que han sido, ahí sí que remarcadas, señaladas, y hoy se retoma la vieja política para dejar fuera a las nuevas generaciones? Yo creo que en política y en la nueva forma de hacer política debe prevalecer algo que muy pocas veces se practica o los políticos lo practican, y es el ser congruente y consecuente entre lo que se dice y lo que se hace. Eso es lo que genera confianza en el electorado hacia sus políticos. Y resulta que, siendo consecuentes con lo que nosotros hemos dicho, el hecho de tomar esta decisión ni es de ninguna manera una acción que defraude la confianza que se tuvo en los equipos que trabajaron, y mucho menos pensar que se da un corrimiento forzado. Simplemente entendemos que dos candidatos en una segunda vuelta, por lógica, pueden entrar en algún momento en ansiedad, en preocupación, y en su afán de tratar de sumar, abren totalmente las puertas de los partidos y contradicen los principios que en su momento ellos mismos manifestaron. Ya lo dijo Leonel, cuando ingresamos e iniciamos el trabajo en la UNE, fue porque la secretaria general del partido estaba convencida que después de 20 años de vigencia de la UNE, necesitaba forzosamente ser renovada. Y renovar implica no dar pasos hacia atrás. Por mucha angustia que se pueda sentir o por mucho deseo que se pueda tener de ganar una elección en segunda vuelta, hay pasos que hay que meditarlos 10 veces y no volver a cometer los errores del pasado. Licenciado Leonel Rodríguez, en cuanto a las bases del partido que le acompañaron durante la campaña de esta primera vuelta, ¿qué opina o qué opinión se merece la posición en cuanto a su renuncia? Las bases, los 16 candidatos fueron comunicados sobre esta decisión que personalmente estamos asumiendo, estoy asumiendo, sin embargo el 95% de las personas que se postularon, en ese entonces fuimos candidatos, compartieron y estuvieron de acuerdo con la posición que yo personalmente estoy asumiendo el día de hoy, sin embargo hay otras personas que son institucionales y que de manera responsable siguen en el rol de secretarios departamentales y que fueron electos, fue electo como candidato a alcalde. ¿Qué actitud tomarán con vistas a una segunda vuelta electoral? Mario Domingo, yo creo que la actitud nuestra, ninguna. Lo más sagrado que tiene el sistema democrático y el sistema en Guatemala es que el voto es secreto. Entonces cada persona, cada ciudadano tiene que meditar e informarse sobre qué es lo que quiere para los próximos cuatro años que vienen. Licenciado, ¿cuál es el futuro para Daniel Rodríguez en la política? Pues yo voy a retomar mi oficina profesional, yo soy abogado, voy a seguir de igual manera, ahorita pues retomando las cuestiones personales que por cuestiones de tiempo, por la campaña dejé por un lado, la oficina, la familia, temas personales, sin embargo sí existe la posibilidad de poder explotar la vocación de servicio que tengo a nivel departamental para los próximos años. ¿Se da por hecho entonces su renuncia, licenciado? La renuncia a la UNE ya fue presentada el 7 de julio oficialmente ante el Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos y por poder compartir con nosotros este momento y este comunicado. Les agradecemos mucho y deseamos que tengan buen día. Muchísimas gracias. Gracias.